Hola a todos, en este segundo vídeo dedicado al TDT quiero mostraros cómo ha acabado el condensador que hemos colocado en el primer vídeo. Los condensadores de entrada de filtraje de la fuente del aparato de TDT. Como podéis ver, a los dos minutos de estar enchufado, el condensador ha reventado completamente. Es tan excesivamente caliente, tanto uno como el otro condensador. Entonces voy a proceder a colocar otros dos condensadores para determinar si es que estos que he colocado en primer lugar estaban defectuosos o sencillamente el montaje marcado estaba mal. Para que veáis el efecto de un condensador reventado. Espero que no suceda, aunque estas cosas en electrónica pasan algunas veces. Y nada, ya os mostraré cómo queda el siguiente cambio de condensador. Un saludo a todos y que seguís visitando la web.